Era un magnífico ejemplo del estilo mudéjar palentino, pero del monasterio cisterciense de Santa María de la Vega, construido a principios del siglo XIII, apenas quedan elementos reconocibles. Ha habido vecinos del pueblo que han asistido a misa aquí, o sea que no es de tantos años que ha sido una ruina. Este monasterio fue declarado Monumento Histórico Artístico en 1931, sin embargo hoy forma parte de la triste lista roja de monumentos en peligro. Es histórico nacional y al mismo tiempo pertenece a un privado. Y es ahí donde surgen las complicaciones a la hora de intentar mantenerlo en pie. Esto que es el tema de cultura y los propietarios del monasterio, pero dentro del ayuntamiento ¿qué podemos hacer? Ahora, ¿tienen capacidad las instituciones en Castilla y León de mantener todo el patrimonio? Recientemente se ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para tratar de salvar este monumento situado en Renedo de la Vega, que hoy sirve como pajar y establo de ovejas. Dar solución a esto es difícil. Tú suponte el dinero que puede ser restaurar esto. De momento la campaña ha superado las 500 firmas y servido para que se vuelva a hablar de un monumento en ruina progresiva que muchos no quieren perder.